Seguimos a la espera de que ilumine la estrella de Siloé, ya llevamos 3 minutos, 6 y 3 minutos y nada que ilumine la estrella de Siloé, la estrella iluminando, la están encendiendo de forma manual, el timer es a las 6 de la tarde con 32 segundos, pero hace varios días que no ilumina con el automático, no ilumina con la hora acostumbrada. Seguimiento que le hacemos a los íconos de la montaña mágica de Siloé, parece una apetejada pero es para contarles a ustedes como suceden las cosas en Siloé, como van ocurriendo y el ícono de Siloé que es el más importante, el que se ve en muchas partes de la ciudad de Santiago de Cali, pues la idea es informarle a la sociedad caleña como se va iluminando cada día este momento. También preguntándole cómo se desarrollan las actividades de transporte público, de transporte privado, o sea la movilidad en el territorio, 6 y 4 minutos y nada que ilumina la estrella de Siloé, con el cable aéreo se lo va operando de forma normal y cada que van pasando los minutos se va más y más, el sol que todavía se reduce a irse, vamos a entrar a la noche y la estrella de Siloé, nada que ilumina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!